Buenas que tal amigos aquí su amigo Rosenberg comentando bueno pues en esta ocasión les traigo un funny moments con mi amigo brado espero que este vídeo les guste y espero contar con un buen like ya que no hemos podido hacer esta tarjeta este dark ops ya que está bugueado o de verdad no no sé qué pasa pues espero que este vídeo llegue a trajer y compongan ese parche y vamos para allá adiós ahí te va mi carrito vamos aquí estoy Rosenberg échalo échalo que ahorita lo voy a destruir para acá no te vayas no te vayas toma uy toma uy esta madre que le pasó a esta madre es un carril indestructible toma toma cabrón te vas a morir te vas a morir toma 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 ¿dónde vergas estás? aquí estás dale uy esta madre es el carril de bocú que chingado puta madre ándale ándale ya estamos con mis putas anchas que no me encuentro ya me encuentre toma 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 ay que madre jaja ya está tum Hofra es una pelota el tucco de la de jaja es de jaja de ahí nos da muy mucho yo te voy a enseñar como hacer logrado se vienes ese pinche carro mbher a esta bebe ooooy ya te ve ya te ve ya te ve ooooy toma uy toma mmm que te pasa ay ooooy cabrón ay de caja madre que es el batimóvil o que chingado ay 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 ya perdí mi pinche cachaca que raijita ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Apuntele bien! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Vamos! ¡No me veas, cabrono! ¡Cabrono, no macas! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Ay, ya perdí mis sal, ¿dónde están? ¡Toma! ¡Toma! ¡P*** ! ¿Pues qué le echaste a este p*** carrito? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le hiciste eso? ¡Ay, qué lleno de menta! ¡Ay, qué chingao! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma, te, no te! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo destruí, cabrón. Yo lo destruí. Ahí está en tu carro. ¡Órale! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Lo destruí porque ya se estaba acabando, cabrón. Ahí está en el tuyo, aquí está. Te voy a enseñar cómo se hace. Vamos a enseñar. ¡Toma! ¡Uy! ¡Toma, cabrón! Puta madre, qué verga le pasa a este carro, pues. Te vas a ver, 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 cabrón. Te vas a ver, puto, toma. ¡Toma, cabrón! ¡Toma otra vez! Ya no me está gustando. ¡Toma, cabrón! ¿Qué madre te pasa, cabrón? Te vas a ver. Te voy a dar a otro, te voy a dar a otro, deja que encuentre. ¡Toma! Mejor hago la teletransportación a otro nivel. ¡Vamos! Rosenberg. ¿Dónde estás, cabrón? Rosenberg. Rosenberg. Estoy en la pinche granero. Vamos, aviéntame tu carreto. ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Ya te vi! ¡Órale! ¡Órale! ¡Toma, madre! Pinche carrete indestructible. ¡Qué madre tiene! ¡Toma! 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 ¡Toma, cabrón! ¡Toma! ¡Toma, madre! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, madre! ¡Toma, madre! ¿Por qué tiene autoblindaje? ¡Qué pedo! ¡Están encima las balas! ¡Toma, madre! Está pinche corridazo. Aquí me estoy aventando. ¡Ooooh! ¡Lo tengo! ¡No, cabrón! ¡Aquí estoy en las piedras otra vez! ¡Y se la pide mi pinche teletransportación! ¡Vente, grado! ¿Dónde estás? ¡Aquí vengo, Rosenberg! ¡Aquí vengo! ¡Por el pinche granero! ¿Dónde que no te veo, cabrón? ¡Chale! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ah, sí! ¡Ya te di, cabrón! ¡Órale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Toma, madre! ¿Por qué no se muere? ¡No, sabas, sabas! ¡Que viene uno! ¡Toma! ¡No, cabrón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Toma! ¡Pinta madre! ¡Pinche vato! ¡Ándale! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Puto Rosenberg! ¡No lo muevas! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No lo muevo, cabrón! ¡No! Bueno, sí, sí, poquito. Pero aquí nada más para que me mates. ¡No, cabrón! ¡Uy! ¡El amigo me ha destruido, güey! ¡Está amigo! ¡Está amigo! ¡Ya está, güey! ¡Ah! ¡Mientame el tuyo! ¡Por puta! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Mmm! A ver, pinche carritín, descritín de cabrón! ¡Dónde te puedo matar! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Aquí estoy, Brado! ¡Brado! ¡Brado! ¡Aquí estoy! ¡Ándale! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente acá, Brado! ¡Brado! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ahí voy, Rosenberg! ¡Ahí voy! ¡Tranquilo! ¡Ahí estoy! ¡Ah, madre! ¿Qué tanto quieres? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Parece que vi a alguien allá. ¡Pero vente! ¡Ándale! ¡Vente a la esquina! ¡Ándale! ¡Vente a la esquina! ¡Vente a la esquina! ¡Échalo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien ahí? Ok. Creo que hay algo. ¿Qué se ve? No, 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 no. Espérate. Ya, ya, creo que ya se ve. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Si me gusta! ¡Ahorita te voy a enseñar yo cómo hacer esto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Tengo que salir! ¡Vamos! ¡Métete! 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 ¡Toma! ¡Métete! 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 ¡Toma! ¡Cabrón! ¡Ay dueña! ¿Cómo se hace? ¡Toma! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Te bate cabrón! ¡Te bate! Bueno amigos. Eso fue todo. Les dejaré en la descripción del vídeo. El canal de mi amigo brado. Espero que pasen por su canal y se suscriban. Y si este vídeo les ha gustado. Por favor. Déjenme un buen like. Comenten. Suscríbanse. Y compartan. Gracias. Y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!